Laura G. publica video de su hija con película para adultos de fondo. La comunicadora subió un tierno video de sus historias de Instagram, pero se le pasó un pequeño e importante detalle. La comunicadora Laura G. cometió una equivocación cuando publicó en sus historias de Instagram un video de su adorable bebé de 11 meses. Sin embargo, no se percató que la película para adultos que se reproducía en su televisión alcanzó a apreciarse. Laura comenzó a recibir cientos de mensajes en los que le preguntaban qué veía, por lo que aclaró la situación. Qué risa, borré mi última historia porque ya me mandaron 850 mensajes. ¿Qué qué estaba viendo? Estábamos viendo una película de Netflix que se llama Anon, es de robots. Pero para mala fortuna de la conductora, antes de eliminar la historia, sus seguidores ya habían recuperado el video, que ahora circula por redes sociales. ¡Suscríbete al canal!